Conocemos a Jimena Monteverde, aburosa cocinera. ¿Dejaste el celular justo cuando te miré? Yo ya te conozco, como es una nena del secundario. Bueno, no estoy padeando, ¿viste que a veces vos mirás como es el PNT? ¿Estabas haciendo una operación con BBVA? Jimena Monteverde por un lado, Coquito, el gran coco. Sí, sí, gran chef. Están compartiendo el programa, pero no hay, ¿viste? Cuando no hay feeling, chocan. No, no creo. No, está todo mal. Hay asperezas ahí. Está todo mal, esto lo viene, meses estuvo nuestra producción para confirmarlo y lo confirmó, mirá. Parece que últimamente en la tele se cocina más que en la vida real y en las mesadas de los programas de cocina. Existe una sobrepoblación de chefs que genera muchas veces caos y confusión. Tal es el caso de Como Todo, un magazine donde comparten ollas y sartenes a la fuerza, la verborrágica cocinera Jimena Monteverde y el pastelero Coco Carreño, quienes, si fuera por ellos, no se prestarían ni un sobrecito de azúcar. Se picó, 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 se picó. Los de afuera son de palo, asentátenme. Para afuera, para. ¿Cómo? Uh, se picó. ¡Empecemos! Me voy a sacar todo esto que me está como enfriando la parte trasera. Yo te lo sostengo, ¿querés? Sí, por favor. Vos que si querés entrar a la cámara, entra ahí. Ahí, no, no. ¿Es así? ¿Puede pasar, por favor? Ayer hiciste gimnasia, se nota. Qué mala leche vos, eh. Sí. Se nota, sí. Hice gimnasia. Sí. Se nota, sí. Hice gimnasia. Se picó. Uh, se picó. Voy a pisar el boniato. Bien calentito. Se lojó, loco. Ven a. Se canse, chico. Ayer hiciste gimnasia, se nota. Es esta música. La energía, dejó la casa. ¿Querés que te dé un bolsito para rayarlo? Se lo voy a poner. Rayamos para mí. Se lo rayamos. Para mí he rayado también. Para mí también. ¿Te doy un platito, Gim, o lo rayás ahí? ¿Por qué me miras? ¿Querés hacer la boca? ¿Querés hacer la boca? No. Buen pregunta. Vamos, tiquí, va a eso, eh. ¿Vos decís que me va a alcanzar para las dos cosas? Escuchen, escuchen. No me meto más porque si me vas a decir que me meto. Hasta ahí. No, no, ¿cómo? ¿Te vas a barriar? ¡Andale a qué? ¡No vamos! ¿Te vas a barriar? No, no, no frená. En mi coro, cero de mar. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. No, no, metíte. Después la gente me decía, entonces no eran tan amigos estos dos al final. ¿Dónde la de eso? Para ahí. ¿Cómo se lleva mal con todo el mundo? Yo es tan chicanero. Bien calentito. Tuvieron 10 encuentros sexuales. ¿Cómo te quedó eso, eh? Bueno, no sé. Mira, no sé el caso de Poquito y Monteverde. Pero el mundo de los chefes es como el de las modelos en un momento. Terrible, Beto. Sí, verdad. Mucho de ego. Un famoso restaurante de la capital se cerró porque la inspección se la mandó otro chef. ¡Ah! ¡Apá! Igual Coco, que se acuerde... Conocidos, eh. Que se acuerde cuando trabajaba con la otra cocinería que no lo dejaba ni hablar. Así que mejor... Bueno, pero después tú como irías hacia el ascendente. El gato Dumas tenía una teoría. Decía que tenían los varones toda esta zona muy caliente en la cocina. Claro, porque estaban acá justo toda la... Y entonces se les calentaba la cabeza, por ejemplo. Y las mujeres... Las mujeres en ese momento no había mujeres que cocinaban. Imagínate que en esa zona caliente aniventura, mamadera. Se pica. Ella pide delivery, pero tiene esto igual. Igual se le pone.